Buenas noches, noctámbulos, un duelo de esgrima y una bruma pestilente. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. El agujero del infierno, de Adrian Ross. Capítulo 10. De mi asalto, de esgrima con el conde, y de la noche después. Sin duda, hay verdad en el viejo proverbio que dice que mañana será otro día, y sabiduría en cómo los ancianos se abstienen de opinar sobre un asunto hasta que lo han dormido, porque un nuevo amanecer a menudo infunde nuevos ánimos y unas pocas horas de sueño sirven para que las tinieblas del alma y la mente desaparezcan. Desaparezcan. Al día siguiente de aquella horrible noche de muerte y brujería, la mañana fue otra vez hermosa y más despejada de lo que es habitual en otoño. Mientras contemplaba el amanecer desde mi ventana, se me ocurrió pensar que si desvestirse y echarse a dormir puede limpiar de maldad y tristeza el corazón, librarse de la carne ajada y achacosa y caer dormido, como imaginamos la muerte. Quizá conduzcan al alborear de un nuevo día, más claro que el anterior, pero no distinto, en vez de a una gloria o un tormento demasiado grandes para nuestros pequeños actos. Jamás he dejado de consolarme con este pensamiento, aunque no he encontrado ningún teólogo de ninguna iglesia que no lo considere una herejía, de modo que he conservado tal ilusión para mí mismo y para alguien más que nunca me tendrá por hereje. Cuando dirigí la vista desde el cielo luminoso hasta el patio del castillo, supuse que algo nuevo ocurría. Los soldados se hallaban reunidos en pequeños grupos y charlaban con impaciencia. Algunos parecían risueños y otros ceñudos, pero todos maldecían, pues los juramentos eran tan comunes en el ejército del rey como los textos sagrados entre los ironsais. Aunque más por moda que por la bondad o la maldad de esta hueste o de aquella. En el adarbe, dos hombres escudriñaban la tierra con ansiedad, curvando las palmas de las manos sobre las cejas. Mientras les observaba, llegó mi primo con un anteojo en la mano, y todos le dejaron pasar para que supiese a contemplar lo que pudiera ver en aquella dirección. Me vestí apresuradamente y bajé al patio. El conde apartó la vista del horizonte y al verme gritó, Venid acá, primo, y ved por donde vienen vuestros amigos. Cuando estuve a su lado, miré hacia tierra como había observado que hacía él, pero no vi nada, solo las marismas. Entonces pregunté dónde estaban esos amigos míos. ¿Cómo? Pues allí arriba, en las colinas, donde apenas alcanza vuestra vista, replicó riento. ¿Es que os habéis dejado los ojos en los libros, primo? Forcé la vista, todo lo que pude para escrutar las colinas, tal como él me dijo, pero fue inútil. Cuando estaba a punto de preguntar la respuesta a su acertijo, atisbé un pequeño penacho de humo en el borde de la colina más lejana, y se lo dije. Sí, son ellos, dijo el conde. Han encendido sus fuegos para el desayuno, que será abundante seguro. He visto ese fuego muchas veces en las colinas de Bohemia, y así he sabido que Picolimi o Gallas se estaban preparando para atacarnos. ¿Entonces creéis que son soldados quienes hacen aquel fuego? Pregunté. ¿Creer? No, lo sé, respondió. Supongo que es una tropa de caballería con órdenes de Noel Cromwell, de golpear en la cabeza a todos los que no quieran aceptar cuartel y colgar a los que se rindan. Alguien le tocó el hombro y al volverse vio a la señora. Olvidaba a la fiementa, añadió. Para ella no serviría ni el acero ni el esparto de las sogas, sino que hará falta otro penacho de humo como ese. La italiana le sonrió sin ninguna efusión, y sus ojos se entornaron. ¿Es que han llegado los soldados del parlamento? Me preguntó. Hemos visto el humo de unas hogueras en las colinas. Contesté. Y es muy posible que sean ellos quienes las hagan. Estarán en marcha hacia el mediodía. Y en Deppin Hall, el día del juicio final, apostilló el conde riento. Siento haber destrozado sus botes, pues me encantaría combatir con algo que se pareciera a un hombre. Pero no sé cómo van a llegar hasta aquí. La italiana movió la cabeza con impaciencia. Entonces, ¿para qué han de hacer nada? Preguntó. ¿Para qué hemos de preocuparnos de si vienen o van? Vaya, dijo mi primo, no debería preguntar eso. ¿Quién ha seguido a nuestro ejército, por media Alemania y toda Inglaterra? Sin más, se volvió hacia los soldados que le miraban desde abajo. Amigos, comenzó alzando la voz para que todos pudieran oírle. Esos son rongens que vienen a acabar con nosotros, si es que pueden. No hay escapatoria ni esperanza de encontrarla salvo en el combate. Si prometen perdonaros la vida, cumplirán su palabra como un dogal. Tener listas vuestras armas, pues, y si hemos de dormir en el infierno, que vayan ellos primeros a buscarnos unos aposentos cómodos. Cuando acabó, los soldados lanzaron un fuerte grito y se marcharon a preparar sus armas y armaduras. El conde volvió a hautear el horizonte, pero ya no hubo humo a la vista, pues los hombres del parlamento habían emprendido la marcha. Entonces bajó al patio, donde solo estábamos la señora y yo. Esta no había vuelto a articular palabra desde que mi primo la desairara. Aunque mientras él se dirigía a la tropa, me había parecido oírle decir entre dientes, Estas palabras, pronunciadas acaso con tal fin, irritaron a mi primo, pues le recordaron que yo era mejor que él en el manejo de la espada. No obstante, el conde lanzó una sonora carcajada y ordenó a Pompeyo que trajera los floretes y todo lo demás, añadiendo que un asalto de esgrima servía para pasar el tiempo, pero de poca utilidad en la batalla. ¿Por qué vuestros rongens no son refinados duelistas, primo, y me abrirían la cabeza, mientras estudio en qué ojete del jubón les pico? Pompeyo trajo las armas y yo elegí una y me quité el jubón. Cuando el conde iba a hacer lo mismo, se le adelantó la señora, quien cogiendo su florete, se puso en guardia con don aire y dijo, No, Filippo, déjame el primer asalto, pues me gustaría ver si soy capaz de manejar una aguja tan larga. Él se rió y accedió a su petición. Estuvimos un rato practicando movimientos de parada y respuesta, y me asombré bastante de su destreza con el arma. Parecía conocer todas las tretas que mi maestro italiano me había enseñado y más, y una o dos veces casi logro dominarme, y tuve que desviar su estocada recurriendo más a la fuerza que a la destreza. Sin embargo, pronto se cansó o pareció cansarse. Su juego se hizo más lento y menos ingenioso, hasta que al final, al lanzarme una estocada, se le escurrió el pie, trastabilló hacia adelante, y su florete fue a incrustarse entre dos piedras, y se partió con un ruido seco. Entonces arrojó el puño al suelo, riéndose de su propia confusión, y dijo al conde que ocupara su lugar. Este en absoluto renuente a demostrarle que podía ser lo mejor que ella, pidió otro florete. Pompeyo balbuceó temeroso, y dijo que no quedaba ninguno que no estuviera roto. Al oírle me dispuse a abandonar, pero la italiana no quiso que lo hiciera, y dijo a mi primo que cruzara su estoque con mi florete. Así, el señor Huerto no te hará daño, Filipo, y estoy segura de que tú no podrás herirle. El conde frunció el ceño, y temiendo que la ira se apoderara de él, me apresuré a declinar un lance tan extraño, pues estaba poco dispuesto a exponer el pellejo en un asalto semejante. Aunque no esperaba que mi primo pudiera herirme con su arma, desconfiaba de los ázares de la esgrima, pues sabía de hombres que habían resultado heridos de gravedad solo por la rotura de floretes. Pero el conde le hervía la sangre, y señaló que nada le agradaría más que un asalto con las espadas desnudas. Cuando la señora se opuso a ello, agarró el florete intacto, pues yo lo había arrojado al suelo, y lo rompió contra su rodilla. Entonces sacó su estoque, y me dijo que hiciera lo mismo, si no quería pasar por cobarde. Como no parecía haber otra salida, desnudé mi arma y me puse en guardia, con la firme resolución de no herir a mi primo, y mucho menos dejarme herir por él. Nos entregamos a ese peligroso juego, y el conde se mostró cauto. Yo por mi parte, más que combatir, hice una exhibición de cómo hacerlo, pues cuando atacaba, siempre retiraba la espada antes de tocarle, y le daba tiempo para recuperar la guardia. Él hizo lo mismo al principio. Pero a medida que se fue calentando, llevado por su genio y por uno o dos comentarios jocosos de la mujer, su esgrima dejó de ser un juego, sin llegar al ardor de la batalla, y tuve que esforzarme para evitar un arañazo o algo peor. Entre acometida y acometida, le advertí que era mejor detenernos, pues uno de los dos, si no ambos, podía resultar herido. Quizá me habría hecho caso si la señora no se hubiera reído de mis palabras, pero al oír su risa, arremetió con gran furia, y necesité toda mi destreza para desviarle, y toda mi paciencia para no herirle. Como conocía el manejo de la espada, se dio cuenta de que procuraba no lastimarle, y eso le puso más furioso. Empezó a abrir la guardia cuando atacaba, y a mofarse de mi capacidad de aguante, hasta que en un arrebato me hizo perder la paciencia, y tras el siguiente quite, respondí con mayor rapidez, y le toqué en el brazo. Apareció una mancha roja en la manga de su camisola, y al verla la señora volvió a reír. Ya fuera por el escosor del arañazo, pues no hará más, o por la risa de la italiana, mi primo se lanzó hacia mí como poseído por un diablo, y tuve serias dificultades para no matarle, ni dejarme matar. Pero empezó a resoplar y se detuvo, jadeando y rechinando los dientes. Este descanso lo aproveché para recuperar el aliento, y pedirle perdón por haberle herido, haciéndole ver la conveniencia de volver a combatir, como al principio. De verdad, primo, siento haberos herido, dije, ha sido un accidente, y no deseaba hacerlo. —¿Y por qué no? —exclamó—, porque no habéis de atacar a fondo, si podéis, y acabar de una vez con todo. Debéis agradar a vuestros amigos ronges, y no sé a quién diablos más, y vengar a la señorita Rosamón, con su cara pálida, y al bellaco de Pentry. Soy enemigo de todos vosotros, y os ordeno que hagáis lo peor. Sea este un duelo a muerte, si queréis, y condenémonos por ello. Mientras hablaba, entre jadeos, apoyado en el muro, y yo esperaba que acabara, me vino a la mente el pensamiento de que estaba ante un hombre fracasado, desesperado y ansioso de morir. Un hombre para quien no se pediría ni concedería piedad en el cielo, la tierra o en el infierno. Un hombre proscrito por Dios, los hombres y los demonios. ¿Qué importaba si yo u otro cualquiera acababa con él? Daba igual que fuera un soldado de Cromwell, un traidor de entre sus propios hombres, o un monstruo de las profundidades. Su asesino era sólo un instrumento en manos de Dios, como mi espada lo era en la mía, y quienes intentaran ayudarle sólo lograrían ser partícipes de su destino. Entregado a este pensamiento, me dispuse a recibirle mientras él cogía su arma, y se dirigía hacia mí, con un resplandor de odio y locura en la mirada. Tan seguro me sentía de la estocada secreta que había evitado enseñarle que busqué con la vista el pliegue de su camisa sobre el pecho, donde debía pincharle después de un par de fintas. Posiblemente, pues hasta el mejor de nosotros lleva el estigma de Caín en su corazón. Le habría tomado la palabra si la mujer italiana, que nos observaba sonriendo, no me hubiera mirado a los ojos, y apuntado su dedo índice al conde. Guardado, señor Huberto, exclamó. Las palabras eran inofensivas, pero había algo en su voz que decía, matadle. Además, el gesto de su dedo me hizo evocar la pesadilla en la que había ejecutado, en la macabra fantasía, el acto que ahora estaba a punto de cometer en la realidad. Y recordé cómo en el sueño atravesaba el corazón de mi primo, y su sangre se convertía en un nido de serpientes rojas que se arrastraban a mi alrededor. En ese instante decidí que no causaría mal que por bien no pudiera venir. Mi espada, que debía servir para defender mi propia vida o derrotar al enemigo del pueblo, no sería el instrumento de las intrigas de esa hija del demonio. Por ello, cuando mi primo recuperó el aliento y volvió a atacarme, dejé caer mi estoque sobre las piedras y me quedé inmóvil. —Primo, lamento haberos herido, dije, y no lo volveré a hacer. Somos los últimos representantes de la casa de Tepin, y yo nos mataré. Si vos lo hacéis, mataréis a un hombre desarmado. Creí que iba a traspasarme, y el terror se apoderó de mí cuando le vi echar la mano hacia atrás, pero apoyó la punta del estoque sobre mi pecho y se quedó vacilante, dominado todavía por un intenso frenesí. No sé cómo habría acabado aquello si Goulston no hubiese aparecido diciendo que se podía ver a los hombres del parlamento cabalgando por las colinas en dirección a Marchand. El sueco repitió sus palabras y mi primo, como si despertara de un mal sueño, se restregó los ojos un par de veces y tuvo un escalofrío. Entonces, sin dirigirnos la palabra, cogió su jubón y su vaina y subió a la muralla dejando a Goulston con nosotros dos. Me excusé ante éste lo mejor que pude, diciéndole que habíamos estado ensayando tretas de esgrima con el estoque de esnudo, pues los floretes se habían roto y que por desgracia había herido al conte y el asalto había acabado. Después de la explicación, yo también cogí mi vaina y mi jubón y subí a mi cámara sin haber convencido al sueco que era bastante avesado en las estratagemas de la guerra pero algo lento de entender en otros asuntos y quizá habría sido mejor para él que me hubiese quedado para aclararle más la situación pero me sentía cansado y abatido por el esfuerzo del cuerpo y de la mente y deseaba estar solo. Tampoco volví a pensar en ello cuando desde la escalera de la torre miré al patio y vi al sueco charlando animadamente con la señora. Lo único que hice fue apresurarme para dejar de verla y oírla y no encontré sosiego hasta que me senté en la cama y sentí el viento frío que soplaba por la ventana y de vez en cuando traía el olor malsano del agujero. Permanecí así hasta que la campana anunció la comida y bajé al salón. No percibí nada distinto al resto de la jornada salvo que la señora parecía más amable y cortés de lo que era su costumbre y el sueco más taciturno y callado. Estaba impaciente por charlar con la señorita Rosamón pero no la vi hasta la hora de la cena cuando nos levantamos de la mesa al anochecer y mi primo nos dio con brevedad las buenas noches y se retiró a sus aposentos. Me las ingenié para susurrar a la señorita Fanchang que iba a dar un paseo por el patio después del cambio de guardia. Al salir no aprecié nada nuevo aunque con la oscuridad y la subida de la marea el olor del agujero había aumentado y no habríamos podido soportarlo de no haber estado acostumbrados a él. En cuanto a los soldados la llegada de sus enemigos a Marchand había borrado los últimos temores de sus mentes demasiado estrechas para albergar más de un pensamiento. Si todavía quedaba alguno con miedo procuraba olvidarlo y dedicar toda su atención a la nueva batalla con sus viejos enemigos los Ronhens. Mi primo aunque debía saber cuán infundada era su inquietud frente a un adversario que no podía atacarle con facilidad se mostró presto en apostar un vigía y mandar a sus mejores artilleros a las culebrinas de la barbacana. También se cuidó como corresponde a un capitán de proteger bien los puntos de la muralla donde un asalto con escalas podía ser más fácil. No muy lejos de la torre que albergaba mi cámara la muralla era algo más baja que en el resto de la fortificación y los sedimientos pizarrosos de la marisma se acumulaban contra la base formando un montículo que me pareció al mirarlo sin mucha atención en aquel momento más alto de lo que lo había visto antes. En ese machón del muro había una caseta de piedra con una pequeña tronera sobre la marisma y en ella se apostaban dos sentinelas con orden de disparar sobre todo aquel que intentara escalar la muralla. Tan pronto como la guardia se marchó a hacer su ronda y se colocaron nuevos sentinelas bajé la escalera de la torre con sigilo y no pasó mucho tiempo antes de que la señorita Rosamón saliera por la puerta del torreón. La noche era tranquila y fría y la bruma había hecho su aparición en las marismas. Solo se oía el chapoteo de la marea y el sonido metálico de los pasos de los sentinelas aunque también me pareció advertir débilmente el ruido de succión que había oído con anterioridad. Después de que los dos hombres de la caseta de piedra entonaran una burda canción de soldados no percibí ningún ruido más. Mientras caminábamos bajo la niebla le conté a la señorita Rosamón lo que había sucedido por la mañana aunque con ciertas reservas porque en el fondo albergaba la duda de que ella pensara que había sido débil al perdonarle la vida a mi primo cuando una estocada habría sido suficiente para salvarnos del asedio y el hambre o de algún otro destino peor pero podría haberme ahorrado mis recelos pues cuando acabé de contarle todo entre titubeos se detuvo y me observó durante un rato habéis actuado bien primo dijo con seriedad mejor de lo que yo lo habría hecho en vuestro lugar cosa que de ningún modo habría permitido ha merecido la muerte muchas veces añadió pero vos no podíais ser su verdugo ni siquiera para salvarnos si hubiese pensado más en vuestra arriesgada situación dije pues no quería que me considerara mejor de lo que era podría haber matado a mi primo me temo que fue el orgullo y nuestro parentesco lo que me impidió vengar a los inocentes pero la vergüenza de haberme contenido es menor que la que sentiría si lo hubiese matado bien contestó con un nudo en la garganta que estaba entre la risa y el sollozo sentid vergüenza si así lo deseáis pero yo me enorgullezco de vos por ambos esto me produjo más alegría de la que jamás hubiera imaginado sentir ante palabras semejantes le cogí la mano fría por la humedad de la bruma y me disponía a besársela cuando una ráfaga de viento nos dio en la cara ella dio un pequeño grito y retrocedió retirando la mano según me pareció de forma involuntaria porque el nauseabundo olor del limbo que le provocó un mareo y a mí me estuvo a punto de asfixiarme saturaba el aire los hombres de la caseta también debieron de notarlo pues uno de ellos gritó a su compañero pásame el aguardiente Tom si no este maldito tufo me va a envenenar entonces bebió ruidosamente y aclarándose la garganta con un fuerte caraspeo empezó a entonar de nuevo su canción colgaremos a Nol por su cabezota orejuda y a los mojigatos perros de su jauría de uno en uno de dos en dos y de tres en tres bailarán en el árbol cuando nuestro buen rey vuelva taralí taralá el otro se puso a corear el estribillo que ninguno de los dos iba a acabar en este mundo porque mientras cantaban el ruido de succión ya conocido comenzó a aumentar hasta convertirse en la vorágine de un remolino al mirar hacia la muralla en la que había una almena cerca de la caseta solo pude ver la blanca estela de la bruma entre el hueco de las piedras de albardilla y un abultado montículo negro que crecía cada vez más en ese momento uno de los hombres dejó de cantar y dio un alarido de terror el otro canturrió una y dos notas más que se transformaron de pronto en un horrible grito de ahogo entremezclado con un sonido rechinante parecido al de una roca triturada por la barrena del minero el horror de ese sonido me paralizó pero pronto recobré el valor y haciendo a un lado a la señorita Rosamund que quería retenerme desenvainé la espada y me dirigí hacia la muralla algunos soldados salieron corriendo de su alojamiento y también Gullstone que iba poniéndose su cota de pie mientras avanzaba con una daga entre los dientes pero antes de que yo llegara a la puerta de la caseta todos los gritos cesaron y solo oí un murmullo y unas risas que me turbaron aún más me apresuré a abrir la puerta y vi que la antorcha encendida por los dos hombres todavía ardía en la pared al entrar estuve a punto de desmayarme pues el suelo desprendía un pestilente olor a limo pero lo único que vi fue a uno de los hombres apoyado en un rincón murmurando y riéndose en voz baja como si hubiera perdido la razón del otro hombre solo quedaba su mosquete y su pica sobre el suelo de piedra y en la tronera de la pared había muescas y fisuras de los bordes que boteaban limo me quedé mirando a aquel tipo que me observaba entre risas y murmullos y se retorcía los dedos como si fuera un niño cuando entraron los demás con desconfianza y sin pasar de la puerta sus ojos de loco empezaron a girar bajo el parpadeo rojizo de la antorcha entonces el sueco se abrió camino entre el grupo de timoratos y cogiendo al soldado del hombro lo zarandió y le ordenó que le dijera dónde estaba a su compañero pero el hombre continuó retorciéndose los dedos y riéndose en voz baja mientras canturreaba entre dientes la cabeza de Tom es una manzana podrita la cabeza de Tom es una manzana podrita y volvió a reírse era incapaz de decir nada sensato aunque Goulston le dio un puñetazo en la mejilla que pareció no sentir pues no dejó de reírse ni de retorcerse los dedos así que le llevamos a su cama donde siguió riendo y cantando necedades hasta el amanecer momento en el que tuvo un estertor y murió sin contar nada de lo que había visto ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon muchas gracias gracias a nuestros Patreons miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo si el vídeo te gustó por favor dale me gusta y suscríbete eso me ayudaría muchísimo y suscríbete